Empecé en 2016 con... bueno, me presenté a una concentración de aquathlon con Chubut Deportes y de ahí bajamos a Mar del Plata y en Mar del Plata salí campeona nacional de Evita y bueno, ahí los chicos de la selección me dijeron si yo quería ir a vivir al Senar, si quería estar ahí entrenando con ellos y me dijeron la disciplina es todo y bueno, acepté porque, o sea, era como otra experiencia. Como un sueño por ahí haciéndose realidad, ¿no? Claro, claro, porque yo en realidad no sabía ni siquiera bien lo que era la disciplina y las otras disciplinas que me quedaban. Solamente nadaba y corría, pero porque me gustaba, ¿no? Porque quería competir ni nada de eso. ¿Venís de una familia de deportistas o esto nació en vos? No, de muy chiquita mi papá y mi mamá nos inculcaron el deporte, pero más que nada como para un hobby, no así competente. Una forma de vida. Claro, no una forma de vida. Y bueno, mis hermanos sí son deportistas, o sea, hacen carreras acá locales, pero no ninguno así en el alto nivel. En el alto nivel. ¿Estudiás en enfermería? Sí. Gran desafío también, ¿no? Sí, 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 arranqué el año pasado y bueno, ahí la llevo. ¿Te gusta? Es algo que lo sentí, digamos, tiene que ser algo de vocación, de alma. Sí, 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 me gusta. Bueno, es un placer para nosotros tenerte y que seas representante de nuestro país, porque vas al exterior. ¿A dónde te vas ahora próximamente? Bueno, ahora compito en Buenos Aires el mes que viene y el otro mes me voy a México. Y así seguimos, porque decías que tenías un año de muchos torneos. Sí, 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 sí. Bueno, después a mitad de año tenemos un mundial que, bueno, si Dios quiere, se hace en Egipto. Y después del mundial nos vamos a los Juegos Panamericanos que se hacen en Colombia, en Cali. Así que esos son los objetivos primordiales del año.